Y este es el encanto musical de la agrupación Corazón Peruano De César Delgado Siempre con Sonimar Producciones Mañana por la mañana a mi amor voy a despertar Le daré su chiquitingo y a las vacas ordeñar Le daré su chiquitingo y a las vacas ordeñar La subiré a su caballo, la montura va a llenar La subiré a su caballo, la montura va a llenar Con ese lindo atributo que Dios me ha dado pa' gozar Con ese lindo atributo que Dios me ha dado pa' gozar Con la voz del caballito, que tú, tú te sobras Cajamarquina Luego maneja la vaca, el becerro amamantar Luego maneja la vaca, el becerro amamantar Se cuelga en la teta grande, la leche lo va a sacar Se cuelga en la teta grande, la leche lo va a sacar Que bonita mujercita, la leche ya lo ha sacado Lo llenaré los porongos pa' que lo lleve cargado Que bonita mujercita, la leche ya lo ha sacado Lo llenaré los porongos pa' que lo lleve cargado Que bonita mujercita, la leche ya lo ha sacado Lo llenaré los porongos, lo llenaré los porongos Que bonita mujercita, la leche ya lo ha sacado Lo llenaré los porongos pa' que lo lleve cargado Salud animal, estela, por Chujur Chota Salud animal, estela, la leche ya lo ha sacado